oigan pues bueno retomando un poco toda la situación de ayer de armando vega gil pues este bajista y la persona que formó botellita de jerez sabemos quizás yo creo que mucha gente ya lo sabe hoy que lamentablemente se suicidó que lo acusaron en una plataforma que se llama mito músicos mito músicos mexicanos de un abuso sexual él al sentirse en teoría acusado de esta manera decidió subir un correo más bien un tweet en el cual prácticamente pues era un documento y en el cual decía que él no había sido y posteriormente que se iba a quitar la vida aún teniendo un hijo eso es lo que yo creo que todo mundo sabemos hoy en la mañana ya salieron ayer en la tarde salieron comunicados inclusive de botellita de jerez que no van a hablar de que no van a decir nada que van a estar unos días en silencio también ya anunciaron que se deshace completamente se desintegra botellita de jerez que jamás van a volver a estar juntos después de esta situación a mucha gente nos preocupó evidentemente lo de lo de un acoso sexual por otro lado muchas personas que estamos también muy preocupados por porque armando tenía un hijo y suena horrible decirlo en pasado pero si tenía porque el hijo sigue aquí lamentablemente armando ya no está con nosotros entonces a partir de todo esto pues ayer se habló en todos lados hoy salió en todos los periódicos y nosotros queríamos invitar a un experto a una a un psicólogo un psiquiatra a un experto para que nos pueda platicar de este tema en este caso está con nosotros la doctora ana paula tovar este doctora ana paula cómo estás hola jordi muy bien y tú bien muchas gracias muchas gracias por atender a la llamada porque quisiéramos saber un poquito qué situación creen ustedes que pudo ocurrir en algo así no tanto con escarbarle a esta situación sino con el fin de saber qué hacer nosotros cuando un familiar cuando una persona cuando un hijo cuando un padre cuando tú mismo te sientes mal y puedes llegar a una decisión con esta que además aquí se combinaron los medios electrónicos pero los medios digitales es una locura anunciarlo en twitter porque en ese momento deja de mandar el tweet y todo el mundo empezó a escribirle no lo hagas la gente no sabía si lo estaba haciendo si ya lo había hecho si programó el tweet si no lo iba a hacer y lamentablemente hasta de moda creo yo que puede ponerse entre los jóvenes que ahora con con series con información que ya parece como que es algo normal quitarse la vida entonces antes que nada muchas gracias muchas gracias por estar aquí y por atender tan rápido nuestra llamada sabiendo que eres una persona tan ocupada y tan profesional muchas gracias gracias por invitarme y estoy muy contenta de estar aquí y de tener la oportunidad de hablar de un tema que es tan importante como es el suicidio digo creo que esto fue una tragedia terrible creo que es muy difícil encontrar una causa precisa podemos hablar de esto todo el día y nunca lo vamos a realmente resolver a veces hay situaciones en las que nosotros tenemos un sufrimiento emocional insoportable que nos rebasa nuestra capacidad de regular con esas emociones y ahí es cuando empezamos a considerar el suicidio y no vemos salida y me imagino que bueno que no todo mundo somos iguales porque de repente una persona puede pensar cómo se te ocurre pensar en un final así pero quizá yo no soy depresivo y tú sí lo eres entonces no tenemos la misma situación es así hay muchos factores de vulnerabilidad vemos bastantes efectivamente uno simplemente es genético hay unas personas que nacemos con una dificultad innata de regular nuestras propias emociones quizá nuestra familia ya había personas con depresión quizá nuestra familia alguien ya se había suicidado hay otros muchos factores de riesgo fíjate que interesante lo interesante lo que lo que dices porque al final lo que yo estoy entendiendo en este momento es no podemos enjuiciar tampoco a nadie no podemos enjuiciar a nadie porque no sabemos si esta persona traía una carga genética con una predisposición a la depresión y quizá el suicidio lo que sí podemos es identificar quiénes estamos o qué personas están en esa situación y ver cómo podemos ayudar vamos a escuchar un audio que ayer en la tarde si fue una tarde amigo Manolo que se hizo del dominio público sí sí Armando Vega que fue antes de que antes de que subiera este tuit exactamente por lo que por lo que sabemos es es un grupo de amigos que que él les mandó este este audio explicándoles un poco no sé si ya le decían no vas a hacer una estupidez porque les decía mi carrera se acabó mi credibilidad como escritor como compositor como músico porque trabajo mucho con niños su amigo que recibió se llama víctor salcido y me están indicando que lo subieron en la madrugada si antes de que mandara el tuit de despedida por decirlo de alguna manera no estamos hablando es la voz evidentemente de Armando Vega Gil y pues fue prácticamente quizá de sus últimos mensajes que hizo y públicamente hasta ahorita el último que hemos escuchado vamos a escuchar aunque aunque se supiera la verdad se aclarará incluso penalmente ya me me hicieron polvo ya no tengo no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor que aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños no y adolescentes entonces pues me voy a quedar sin trabajo tarde o temprano este la gente va a ir abandonándome porque una editorial no va a publicar un libro mío no porque crea que soy un pederasta sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que esté en entredicho bueno esto lo compartió víctor salcido ayer a las tres de la tarde mi pregunta aquí ya con la doctora Ana Paula Továrez evidentemente al escucharlo pues sabemos que se le vino el mundo encima con esta con esa acusación independiente de que sea real o no lo sea que eso pues tampoco lo sabemos todavía no pero vamos a salirnos de ese tema es es normal que una persona con una acusación de este nivel llegue a decidir quitarse la vida o esto no es normal porque yo lo veo como normal pero yo no soy psiquiatra verdad creo que hay algunas personas que tras sufrir un golpe un trauma a su persona su persona emocional ya sea real o percibido no lo sabemos una persona que es de un estatus socioeconómico muy alto un autropólogo un escritor premiado una persona que como reconocida socialmente sí muy reconocida una persona que está en la mira del ojo público que de repente dice bueno es que ya nadie me va a creer no tengo salida no de repente todo mundo va a pensar que soy un pederasta no también al pensar en definitivamente me voy a quedar sin trabajo estamos pensando de dos tres factores muy fuertes que pasaron al mismo tiempo que todos tenemos algo en esta vida que que nos duele más que todo y quizá eso para él era su carrera como lo ve la gente las cosas que ha trabajado en toda la vida sobre todo estamos hablando de un un hombre ya mayor que ha trabajado por eso toda su vida de repente siente que toda su vida se acabó todo se viene abajo todo lo que construiste toda tu vida en un segundo se desplomó ok o sea cada quien tenemos diferentes puntos de donde sostenemos nuestra seguridad y quizá él era la admiración y el trabajo con jóvenes niños niñas en fin así es y eso es suficiente para que una persona pueda llegar a quitarse la vida o tiene que haber más elementos de depresión de tristeza o sea algún elemento químico del cerebro muy buena pregunta mira el 60 a 70 por las personas que se suicidan sufren de depresión pero eso implica que el resto de las personas no estaban deprimidas el resto de las personas pueden llegar el cerebro como cualquier otro órgano en nuestro cuerpo si sufre o si sufre un golpe suficientemente intenso eso altera la química de nuestro cerebro cambia nuestros pensamientos que es lo que nuestro cerebro hace el cerebro se dedica a producir pensamientos los pensamientos se trastornan se vuelven negativos empieza a pensar en suicidio hablando en cuestiones de factores neuroquímicos sabemos que la serotonina baja a nivel cerebral a nivel de corteza prefrontal a nivel de mi tallo cerebral y de la médula sabemos que todo esto sucede aún cuando son sólo palabras o es una situación ok entonces en realidad no sabemos si armando vega gil tenía problemas de depresión porque no somos amigos cercanos seguramente la gente botellita de jerez sus familiares saben si él sufría o no de depresión si había ya escrito o hablado o comentado en algún momento una situación como quitarse la vida y quizá esta fue la pues sí el detonador para lamentablemente hacerlo claro estamos de acuerdo ahora una pregunta por ejemplo yo nunca he sufrido de depresión y yo en lo personal jamás he pensado en quitarme la vida quizá yo diría yo creo que yo jamás pensaría eso eso pues evidentemente no se puede decir porque tú me lo acabas de explicar o lo que entendí fue de cada 10 suicidios seis o siete personas lo hacen porque tienen un problema de depresión químico en el cerebro pero los otros tres eran personas que no lo tenían podríamos ser tú o yo y de repente un día que algo nos pegue tanto como para llegar a esa decisión así es o sea nadie está a salvo porque la gente podría decir bueno si yo veo que mi hijo o yo veo que mi adolescente o yo veo que mi papá o mi mamá tiene problemas de depresión foco rojo en este asunto porque se podría suicidar algún día pero mi otro papá que no tiene ningún problema él no tiene foco rojo no es así no y ojo hay que preocuparnos también por la ansiedad muchas personas pensaron es que se suicidó porque está deprimido pero la ansiedad puede ser igual o más riesgosa que la depresión que son precisamente esas preocupaciones que acabamos de escuchar de armando ok ahora que lamentablemente primero lamentable muy lamentable por armando vega por sus hijos por su familia por sus compañeros por todo mundo segundo también yo creo que es un poco delicado el tema por las asociaciones que que denuncian a gente que los abusó porque yo no me parece justo que una situación así haga que nadie se detenga a denunciar a alguien no o sea porque podría aparecer un chantaje fuertísimo también en caso de que hubiera sido cierto entonces yo creo que cada quien tiene que hacer lo suyo no bueno ese es mi punto de vista habrá habrá distintos pero bueno lamentablemente hay tantos temas hoy de suicidios series programas este películas los chavos lo están empezando a ver como si fuera algo común no quiere decir normal pero si común y este este tipo de situaciones y ahora además por las redes sociales como se hizo alientan a más personas a quitarse la vida desgraciadamente sabemos que el suicidio es contagioso sabemos que cuando murió robin williams en su momento hubo una tasa de aumento del 10 por ciento del suicidio en estados unidos cómo crees yo no sabía eso así es y lo que sucede es que el suicidio cuando tú lo ves como algo raro da miedo no si tú piensas en quitarte la vida por supuesto da miedo no estás programado no aceptas ese tipo de realidad que es como debe de ser pero como cualquier miedo si tú te acercas y tú lo piensas más y más lo meditas te entrenas te vas preparando cuando lo haces como tú dices algo más común empiezas a perder un poco ese miedo y es cuando aumenta el riesgo de que personas más vulnerables piensen que esto es una buena idea cuando no lo es que fuerte caray ahora hay un todo mundo dice perro que ladra no muerde esto aplica en el suicidio con la gente porque hemos escuchado a gente yo tengo amigos que sus hijos le dijeron me voy a quitar que sus hijos adolescentes le dicen me voy a quitar la vida compañeros o gente que me ha contado adultos de mi edad de 47 años que de repente me han dicho que estaba hasta pensando tonterías digo espérame 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 como que tonterías a ver a qué te refieres definen tonterías este qué pasa con suicidio alguien que te lo anuncia lo está haciendo nada más para bloquear para para manipularte o realmente puede ser o sea perro que ladra aquí si muerde o no la verdad es que no hay manera ciencia cierta de saber cuáles personas amenazan sin llegar a cometer suicidio siempre se debe tomar en serio una amenaza porque si hay personas que toda la vida dice no voy a suicidar y nadie les cree no es como la historia pedido de lobo luego nadie les hace caso y eventualmente si se suicidan o sea cuando alguien te está diciendo que está pensando en eso sea un chantaje entre comillas o no la persona realmente te está diciendo que no está pudiendo manejar esa situación y eso se tiene que ver a profundidad se tiene que que haber una discusión ok porque lo explicase un poquito hace rato pero antes de entrar a los focos rojos porque quiero saber cuáles son las características que podríamos ver en una persona que se quite la vida porque como les digo la idea es estamos retomando el asunto de armando bega gil que lamentablemente falleció ayer pero no con el objetivo de ponernos a hablar morbos y morbosamente ni a juzgar ninguna de las situaciones ni la del mito ni la de ni la de lamentablemente el suicidio de armando vega sino ver cómo nos podemos ayudar para que esto no siga sucediendo antes de llegar a las características y los focos rojos para saber quién se quiere quién podría ser un candidato para quitarse la vida porque se quita la vida una persona porque llega a ese nivel es porque para que lo entendamos todos porque la gente cuando no tienes a alguien cercano es muy de cómo es posible cómo se le ocurrió que pena que que poco valiente que tal yo tengo a una persona muy cercana manolo yo tenemos una persona cercana amigo nuestro productor de televisión que lamentablemente hace cuatro o cinco meses se quitó la vida y que no lo podíamos creer y en ese momento para mí tomó completamente otra dimensión la situación porque dije pues no ni era una persona con mega problemas de una persona que jamás pensamos que que tuviera problemas mentales entonces porque una persona llega a la decisión de quitarse la vida que le pasa en la cabeza que le pasa en sus emociones porque es una muy buena pregunta que mucha gente se hace sobre todo después de que alguien comete un suicidio digo básicamente lo que sucede es que el dolor emocional puede ser y es más fuerte que el dolor físico si todas las personas tenemos un cerebro que produce emociones que produce pensamientos normalmente tenemos ese instinto de supervivencia pero cuando nos empezamos a sentir muy tristes cuando nos pesa despertarnos no tenemos energía no nos queremos levantar de la cama la vida es todo un sacrificio es un dolor sientes como que te duele por dentro si no ves salida sientes que intentaste una cosa pero nada te funciona todo lo ves a través de un filtro oscuro se empieza a trastornar tu percepción de la realidad de repente tú ya no tienes hambre ya no quieres comer o quizá al revés quizá te comes todas tus emociones quizá en un principio se te ayuda un poquito pero después eso ya no sirve de pronto tu concentración ya no es la misma empiezas a cometer errores y el mismo filtro negro y la baja de concentración hace que se propicien otras cosas en tu vida que de repente todo se torna más gris más negro vas bajando 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 y si tú no tienes alguien que te saque porque es muy fácil juzgar y decir claro porque no sales tú pero veces cuando uno trata de salir del hoyo entre más uno cava más se hunde si no tienes tú a un profesional si no estás tú conectado a tu familia si no tienes alguien que te enseñe cómo salir literal que te diga por dónde que te avienta una cuerda en ese momento tú caes y la única salida es el suicidio está muy interesante estamos platicando con la doctora ana paula tovar psiquiatra y nos está platicando evidentemente todo el asunto del suicidio este dejo de la mala pregunta abierta para ahorita que regresemos cómo podemos saber que alguien se va a tiene idea una idea suicida jóvenes adultos cuáles son las características que presenta para que podamos ser nosotros quienes tiremos la cuerda cómo podemos saber cuando una persona posiblemente es candidato a quitarse la vida cuando cuando realmente lo está pensando porque otra de las cosas que dijo la doctora es que en ese caso perro que ladra si muerde una persona que anuncia un suicidio joven niño adolescente adulto estoy bien correcto hay que tomarlo en cuenta y hay que poner atención cuáles son los focos rojos que nos pueden abrir los ojos decir aquí puede haber un problema muy bien en caso de que no lo digan no porque hay mucha gente que no lo dice hay que preguntar pero ahorita hablamos de eso hay algunos factores de riesgo o signos de alarma que son innatos y no podemos cambiar como por ejemplo la edad que tiene una persona si es una mujer las adolescentes tienen el mayor riesgo de cometer suicidio las mujeres adolescentes las mujeres adolescentes sí a partir de catorce quince seis siete nueve si es un hombre los hombres jóvenes adultos jóvenes veinticinco treinta y cinco años o de sesenta años para arriba entre más grande es un hombre más riesgo también hay que hablar que los hombres tienen un riesgo mucho más alto que las mujeres en los que llegan a completar suicidio ocho son hombres ocho de diez ocho de cada diez personas son hombres dos mujeres así es los que también se llegan a cometer suicidio más son los solteros tienen dos veces mayor riesgo y los divorciados tres veces más tres veces más si tienes la genética como sabemos si en tu familia hay alguien con depresión si hubo algún alguien que cometiera un suicidio o si tú intentaste un suicidio ahí sí definitivamente el riesgo se va es muy alto sobre todo los primeros diez años tenemos que estar muy en cuenta de eso entonces genéticamente sería una gran herramienta pensar si alguien en la familia se ha quitado la vida y que tenga una descendencia directa de esta persona así es ok cuando existe historial en la familia es algo que tenemos que estar en cuenta y hacer algo al respecto para que la persona aprenda a manejar sus emociones ok también estamos hablando de las personas que son impulsivas las personas que no meditan mucho las cosas y nada más las hacen rápido es que esto acaba de pasar y de repente ya se suicidó eso lo de la imposibilidad es muy importante el el abuso de sustancias ok el alcohol las drogas multiplican el riesgo por 20 wow por 20 si tú una persona impulsiva y si además esta persona impulsiva está consumiendo alcohol o drogas pues se multiplica la posibilidad de que se quite la vida así es en caso de que esté en esta situación todos conocemos a las personas de que están tomadas piensan en algo y lo hacen hacen todo tipo de cosas y es igual con el suicidio desgraciadamente las sustancias aumentan muchísimo el riesgo otro es el acceso a armas me encantaría pensar que eso no está sucediendo pero si tienes una pistola cerca si tienes si son niños papás guarden sus medicamentos bajo llave que no haya una manera fácil de quitarte la vida ok o sea los medicamentos como antidepresivos o cualquier medicamento tiene que estar fuera del alcance un tylenol es súper tóxico en un paracetamol hay que quitarlo del alcance hoy los los químicos por ejemplo el drano el cloro todas estas cosas que todos tenemos ahí en la cocina sí así es digo sobre todo cuando estamos hablando de niños chiquitos bueno ella no sería suicidio porque no es un acto deliberado pero sí siempre todos los tóxicos deben estar fuera del alcance de los niños ok y adolescentes sí que hace una persona que se va a quitar la vida que empieza a hacer en su comportamiento diario bueno primero la persona se empieza a aislar un poco empieza a hablar de que se siente sola de hecho eso digo lo acabamos de escuchar empieza a cambiar su conducta no ya no sale con los amigos de repente ya no quieren trabajar dejan de comer ya no duermen bien la manera en la que se ven a veces hasta caminan más lento sus manerismos faciales cambian unos saben creo que todos somos muy buenos para saber cuando una persona está pasando por problemas por más de que traten de ocultarlo si tú sientes que una persona está pasando por un momento difícil pregúntale no te esperes a que te lo diga y qué le preguntas oye has pensado algún quitarte la vida así directo sí existe un mito de que si tú le preguntas a alguien acerca del suicidio lo provocas o haces que esa persona lo piense más pero no sucede así si yo te pregunto a ti Jordi alguna vez has pensado en quitarte la vida tú me vas a decir no sé pero seguramente me vas a decir que no simplemente hay que preguntar puedes preguntar alguna vez has pensado que no vale la pena vivir o puedes decir alguna vez has deseado ir a dormir y simplemente no despertar has pensado recientemente acerca de morir acerca de la muerte están buenísimas las cuatro formas que acabas de decir o sea formas de no si te duele a ti decir muerte has pensado en irte a la cama y no despertar mañana y me encantó lo que dijiste entonces es un mito o sea podríamos decir que inclusive si una persona está pasando mal y tú le preguntas directamente oye has pensado quitarte la vida liberas un poco de presión en lugar de aumentarla exacto es nuestro deber preguntar tenemos a alguien que estamos preocupados pregúntale sientes que la situación ha llegado al punto en que has tenido pensamientos de hacerte daño y si alguien te llega a decir que sí pregúntale si tiene un plan pregúntale qué tan en serio va para que puedas tú estar preparado o sea un plan de y has pensado como si fíjate que hay una pistola que tiene mi abuelo que tal o sea para ver hasta qué grado está así es hasta dónde ha avanzado sí he escuchado también que de repente las personas que se llegan aquí que están pensando que te hace la vida empiezan a regalar sus cosas como heredando en vida ¿esto es real? sí a veces las personas empiezan como a como a preparar su herencia por ejemplo ese es un un signo de alarma si de repente alguien está escribiendo cómo va a dejar sus cosas comprando un seguro de vida si alguien llega a escribir una carta eso es el día de hoy no te dejo solo y y te estoy monitoreando porque el grado es muy alto o sea si ves que alguien escribe una carta de despedida de ahí ya no lo puede soltar estar con esa persona así es todo el tiempo todo el tiempo ok entonces bueno estos son como los focos rojos en general ¿algún otro muy importante de mencionar? bueno cuando hay pérdidas recientes sí la pérdida de un ser querido cuando una persona que tenía un estatus socioeconómico pierde dinero o pierde su posición social este un trabajo un trabajo exacto las personas que tienen desempleo eso es uno de los más grandes miedos ok sobre todo para los hombres los adolescentes por ejemplo con la escuela o con las novias novias y novios ¿cómo se lee esto ahí? digo los adolescentes efectivamente lo más importante son sus relaciones interpersonales entonces ahí estamos hablando de que es sumamente importante que estén bien con sus relaciones amorosas y con sus amigos ahora tenemos un problema del ciberbullying las cosas que alguien puede llegar nada más a poner en las redes sociales y el daño que puede causar eso que es incluso peor que el bullying que se hace persona a persona ok entonces sí definitivamente eso es algo fíjense muy interesante lo que acaba de decir la doctora para los adolescentes lo más importante en su vida son sus relaciones hagan de cuenta que yo se los he platicado en una u otra ocasión cuando un adolescente llega a esta etapa su familia se convierte en sus amigos por eso dejan a su familia a un lado no le ponen tanta atención como le ponen a sus amigos a sus amigas y evidentemente a su novia a su novia o sea por ejemplo si un adolescente lleva tres o cuatro días que terminó con la novia con el novio y está metido en un cuarto y no sale ¿qué debes de hacer? bueno ahí es primero habla con tu hijo eso es lo primero lo segundo es estar monitoreando pregúntale cómo está ayúdalo a que te explique cuál es la situación ayúdalo si se puede resolver el problema ayúdalo a resolverlo y si no enséñale maneras de manejar sus emociones si sientes que tú no puedes entonces llévalo a ver un psicólogo un terapeuta un psiquiatra consigue la ayuda yo también ahí quisiera comentarles hay muchas no muchas pero hay varias páginas lamentablemente que ayudan a los adolescentes a quitarse la vida no voy a decir los nombres porque seguramente habrá adolescentes también escuchando entonces tampoco se trata de promocionar lo digo en mis pláticas pero eso es algo muy fuerte entonces hay que estar muy pendiente de qué están viendo en las redes qué están escuchando qué están con quién están platicando en fin ok me regreso a tus preguntas puedes repetir las cuatro preguntas que dijiste de cómo preguntarle a una persona si se quiere quitar la vida me puedes preguntar ¿alguna vez has pensado que no vale la pena vivir? ¿alguna vez has deseado ir a dormir y simplemente no despertar? ¿has pensado recientemente acerca de morir? ¿sientes que las cosas o tu situación ha llegado al punto en que no has tenido pensamientos de hacerte daño? perdón ¿en que has tenido pensamientos de hacerte daño? ok bueno la gente que quieras hacer preguntas las pueden hacer estamos como siempre completamente en vivo al 5584 11 14 07 en el whatsapp 55 84 11 14 07 ok ya hiciste estas preguntas ¿has pensado alguna vez quitarte la vida? si ¿tienes algún plan? si he pensado en quitarme la de tal o cual manera lo que sea ¿qué haces? ¿qué hacemos? o veo a mi hijo que está todo alejado de todos o veo a mi mamá que está completamente este ausente y que tuvo un problema económico que terminó con mi papá y no sale y no deja llorar en mucho ¿cuánto es mucho tiempo? digo es un decir realmente no hay un periodo de tiempo que sea mucho llorar simplemente si tú ves llorando a alguien y te preocupa eso es suficiente motivo de preocupación ok una vez que te dicen que sí ¿qué haces? bueno lo primero la primera parte de prevención es identificar a la persona después hay que apoyarla hay que decirle al ser querido sabes qué yo te quiero mucho te amo y más importante te necesito y por qué te necesito aquí porque es como lo de Armando mi hijo está mejor sin mí es decirle sabes que no estás mal te necesito o sea es como como amarrarlo exactamente te necesito es como es darle una razón de vida y sujetarlo ok ajá anclarlo hay que ayudar a que la persona se sienta conectada con un sentido de pertenencia si sobre todo hablando de los adolescentes hay que hacer planes hay que hacer diferentes cosas para que la persona se sienta que es parte de un grupo que es parte de tu familia es parte de tu amistad de tu círculo social como recuerda que vamos a hacer esto este viernes recuerda que nos vamos a ir de vacaciones tal vamos preparando esto vamos a hacerlo parte de un plan a futuro si futuro inmediato de ser posible ok perfecto luego hay que facilitar el acceso a tratamiento porque cuando una persona ya llega seriamente a considerar el suicidio se necesita tratamiento esto no se va a ir solo entonces necesitamos asegurarnos que pueda platicar con un experto en salud mental ok y quien es un experto un psicólogo o un psiquiatra necesariamente porque no es lo mismo un psicólogo que un psiquiatra puedes puedes llevarlo a cualquiera de las dos personas en realidad cuando se trata de una emergencia de este tipo si tu ya tienes mucho miedo sobre todo si hay un plan entonces ya vas con un psiquiatra porque la situación está demasiado avanzada pero si es una persona que tiene como un quizá un pensamiento ambiguo puede ir todavía con un psicólogo y hablar del asunto y que el psicólogo pueda asesorar más o menos que tanto riesgo hay pero ojo la cita tiene que ser hoy inmediatamente en este momento le hago la cita no te esperes nada de nos vemos a ver el próximo martes se puede o sea hablas con un doctor y usted tenga una emergencia y necesito por favor que nos reciba hoy y no te le despegas no hay que monitorear a la persona las 24 horas del día si realmente crees que va a hacer algo en ese momento quitas agujetas cuerdas medicamentos tienes que asegurarte que el ambiente sea seguro porque a veces uno nunca sabe y la causa número uno de suicidio es por ahorcamiento y estar tú ahí presente con la persona digo parece excesivo pero realmente la única manera de evitarlo es así si tú sientes que tú no puedes o no te sientes cómodo con esa situación para eso está el hospital psiquiatra ok ahorita estaba pensando cuántos papás tenemos las medicinas abiertas en las casas o sea ponerle llave los que tenemos adolescentes adultos gente que pueda estar deprimida enojada tal y son impulsivos guardar bajo llave las medicinas que de entrada el alcohol en fin este pregunta omite mi nombre claro dice es normal que un adolescente siempre publique post de muerte imágenes sangrientas y cómo lo puedo abordar pues no en realidad digo la palabra normal no me gusta tanto digamos que es es un signo de alarma digamos que si es algo que hay que tener una discusión al respecto si siempre como tú dijiste siempre hay que monitorear las redes sociales los adolescentes todavía no son adultos y necesitamos tener una discusión para ver de qué se trata ok dice yo tenía un amigo que sin decir nada sin dejar carta y nada simplemente terminó de comer con su familia y se suicidó porque si estaba bien hace un fin de semana en fiesta alegre y todo decide hacer esto tendrá algo que ver que ya no estaba estudiando y siempre fue visto como una persona mega inteligente se sintió menos inteligente es una muy buena pregunta creo que a veces nos cuesta trabajo entender las razones por las cuales alguien comete un suicidio y quizá nunca lo sabremos a las personas sobre todo las personas jóvenes causa mucha vergüenza hay mucho estigma de la salud mental de me estoy sintiendo mal y las personas tratan de ocultarlo y no es como que nada más te van a enseñar todas tus cartas y te van a dejar ver todos sus problemas pero si tú ves que alguien cambia su conducta drásticamente que de repente se se parece o que de repente era una persona muy estudiosa ya no está estudiando un cambio de conducta hay que preguntar qué está pasando ok y a veces no podemos saber dice hola yordio hola doctora mi hermano se suicidó a los 18 años y él un día antes nos avisó pero como mucha gente es incrédula no tomamos en serio su advertencia los tratólogos que vimos nos dijeron que a veces son causas por un mal genético que nos acaba de comentar la doctora Ana Paula Tobar dice pero hasta ahora nosotros no sabemos el motivo este pues bueno si como dices no es el momento que alguien te dice tomarlo no soltarlo las líneas de ayuda tengo aquí el teléfono de Zaptel que se los voy a compartir 01800 472 7835 tómense el tiempo para escribirlo así como digo las menciones que la repito un millón de veces apunten este por favor inclusive si pueden grábenlo en su teléfono Zaptel 01800 472 7835 es un servicio de salud mental y medicina a distancia opera las 24 horas del día y en forma gratuita 01800 472 7835 funciona este asunto porque hemos estado hablando de la tercera persona pero que pasa si eres tú en primera persona que te quieres quitar la vida funciona una línea de estas o que haces seguramente mucha gente que nos está escuchando ahorita si le ha pasado por la cabeza quitarse la vida claro mira creo que es muy útil esa línea que bueno que la mencionas hay que hablar hay que pedir ayuda hay que acercarse a pedir ayuda en Zaptel los pueden orientar les pueden decir que hacer hay que buscar como les digo un psicólogo un psiquiatra alguien que los oriente alguien que te enseñe como afrontar el problema que te enseñe como manejar tus emociones para que tu vida valga la pena otra vez ese es mi trabajo mi trabajo es que tu vida valga la pena precisamente esa era la última pregunta y creo que viene al caso perfecto con lo que estás diciendo yo te yo te iba a comentar seguramente hay mucha gente afuera que está escuchándonos ahorita y que tiene esta preocupación y tú pues como una profesional del tema entiendo que es imposible cambiar la forma de pensar cambiar la forma de pensar de una persona en un minuto de comentario pero que les dejarías que les dirías a las personas que están escuchando y en ese momento abrí un whatsapp que voy a evitar evidentemente el nombre dice Jordi buenos días dice su nombre dice de las cuatro preguntas que acaba de hacer la doctora yo me identifico con dos por favor ayúdenme que puedo hacer entonces hay mucha gente que ahorita nos está escuchando en toda la república que quizá tiene esta situación jóvenes adultos mujeres hombres que les dirías que les dirías para que sea una punta de lanza para que encuentren ayuda yo les diría anímense a pedir ayuda no están solos puede parecer que así es hablen con sus familiares hablen con sus amigos y sobre todo busquen ayuda profesional ya mencionaste el número de teléfono por favor llaman a Saptel hay afortunadamente aquí en la Ciudad de México hay varios hospitales que están abiertos las 24 horas para emergencias psiquiátricas más vale ir a pedir ayuda que después causar que ese dolor que tú tienes por dentro al cometer un suicidio lo pases multiplicado a tus seres queridos o sea ese dolor que están sintiendo ellos ahorita lo van a multiplicar con cada una de las personas que los quieren y que los aman aunque creas que ahorita no te ama nadie así es así es yo les diría también algo creo que es que es importante y es no te sientas solo como dijo la doctora pero segundo tampoco sientas que estás mal hay cada quien tenemos diferentes situaciones en nuestro cerebro ya lo explicó la doctora cargas genéticas porque yo tengo el pelo porque yo soy moreno y la doctora es blanca porque alguien tiene el pelo gris este perdón negro y el otras personas claro porque una persona es alta y otros son bajos son cargas genéticas la gente que está allá afuera posiblemente no se siente igual que como tú te estás sintiendo pero tampoco lo entienden sin embargo tú te puedes sentir no sientas que no hay una salida en realidad si la hay tú ahorita no la ves y entendemos que tienes un dolor fuertísimo y que no puedes más con él pero hay personas que te pueden ayudar a dejar de sentir ese dolor y si efectivamente quizá nadie siente ese dolor que tú estás sintiendo ahorita pero afortunadamente si hay formas de ir bajando ese momento en el que tú estás ese momento que tú estás viviendo la gente que nos está escuchando la gente que lo ha pensado la gente que tal no se sientan mal inclusive por pensarlo todos tenemos diferentes situaciones una persona que tiene un problema en el estómago va a un gastroenterólogo una persona que tiene un problema en el corazón va a un cardiólogo una persona que tenemos problemas con las emociones que todos los hemos tenido necesita ayuda para salir adelante y eso no te hace ni más ni menos que nadie muchísimas gracias muchas gracias a la doctora Ana Paula Tobar interesantísimo todo lo que comentaste estoy no tengo muchísimas llamadas más voy a tratar de muchas preguntas voy a tratar de pasarles todas las preguntas a su centro puedes dar tus datos por favor para que la gente sepa dónde están ustedes si quieren asesoría ya directa o algo en especial claro que sí Jordi a mí en lo personal y a todos los que estamos en Avalon Salud nos encantaría ayudar queremos que disfrutes tu vida que tu vida valga la pena nosotros estamos en los teléfonos 52-02-2971 y 52-02-7853 o nos puedes encontrar en la web como avalon con v salud punto com avalon salud punto com que son un grupo pues la verdad este super integral con muchísimos psiquiatras doctores muchos muchos expertos de la mejor calidad de este país Avalon Salud 52-02-2971 52-02-2971 52-02-7853 y pues bueno para muy sencillo por si vienen en el coche y no pudieron apuntar o son como yo que no me aprendo el teléfono ni por equivocación avalon salud punto com avalon salud punto com ahí se pueden meter y recuerden también la página que les dije de Zaptel si alguien quiere marcar rápido ahorita le urge 01-800-472-7835 estas líneas de apoyo emocional gratuitas 01-800-472-7835 y este y bueno si todos los datos los estamos poniendo en nuestras redes evidentemente voy a terminar nada más con un mensaje que dice que difícil sentirse sin ganas de vivir y que nada de lo que haces vale la pena tantas veces he deseado no despertar tener ese dolor agonizante en el alma y lo peor darte cuenta que puedo dañar más a mis hijos con mi ausencia que con mi presencia eso es lo único que me ha mantenido de pie no sabes cómo te agradezco que nos mandes tu mensaje te mandamos un beso y bueno creo que hoy la doctora dio muchísima información que te puede ayudar a darte cuenta que por supuesto este dolor que tienes no es bueno multiplicarlo y que no se va a resolver nada con una decisión así y que es normal que es común que mucha gente se sienta así que lo que necesita es pedir ayuda pedir ayuda pedir ayuda porque solo me voy con la última con una de las primeras líneas que dijo la doctora Ana Paula Tobar solo no se puede salir de esto necesitas ayuda gracias muchas gracias gracias